Las brujas de la clase superior engullían y devoraban a los niños de la propia especie, provocaban la esterilidad en las personas, eran capaces de embrujar a los jueces y presidentes de los tribunales, sabían concitar los poderes infernales para provocar la impotencia en los matrimonios felices. La creencia de la existencia de brujas y seres sobrenaturales era muy común en la Europa precristiana. A lo largo de la era medieval, la enseñanza cristiana dominante había negado la existencia de las brujas y brujería, considerándola como una superstición pagana. Ustedes se preguntarán, ¿cómo una iglesia que entendía que las creencias en brujas y hechiceros no eran más que supersticiones paganas, terminó siendo la principal propulsora de dichas supersticiones? El responsable de todo esto fue Santo Tomás de Aquino, un filósofo y teólogo cristiano, quien desarrolló en el siglo VIII una nueva teología que daría inicio a la cacería de brujas. En esta nueva teología, la hechicería fue juzgada por los tribunales seculares. Esto fue acompañado por una serie de desarrollos en la creencia cristiana común, es decir, el reconocimiento de la existencia de la brujería como una forma de influencia satánica y su clasificación como una herejía. A medida que el ocultismo renacentista ganó tracción entre las clases educadas, la creencia en la brujería, que en la época medieval había sido parte de la religión popular de la población rural sin educación, se incorporó a una teología cada vez más completa que tomaba a Satanás como la fuente principal de todo el maleficio. La Santa Iglesia Católica, a través de la Santa Inquisición, se dedicó a la quema masiva de mujeres acusándolas de brujas. Una de las razones fue por el protagonismo que adquirían aquellas personas que se consideraban con poderes mágicos, por así decirlo. Esto se debe a que les restaban bastante poder a la iglesia, ya que las personas decidían acudir a ellos en lugar de ir al sacerdote. Esto rebatía la idea de que el clero era el verdadero intermediario entre el hombre y Dios. La fiebre cazadora empezó a finales del siglo XV, respaldada en 1484 por el Papa Inocencio VIII. La iglesia se había opuesto a la sexualidad. Muchos dicen que es por el miedo al poder que ejercen la vida de las personas, en especial a las mujeres, que fueron vistas como el pecado original y la causa de la perversión en los hombres. El resultado de la casa de brujas cambió la concepción social de las mujeres, que devaluó su trabajo como actividad económica independiente, proceso que habían logrado paulatinamente, colocándolas nuevamente en una posición subordinada de los hombres. A finales del siglo XVIII, un historiador alemán calculó que a lo largo de un milenio habían sido ejecutados en Europa nueve millones de supuestos brujos y brujas. En realidad, el número fue muy inferior, aunque los estudios actuales estiman que entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII, se produjeron entre 40.000 y 60.000 condenados a la pena capital por ese concepto. Pero hay un problema. Los registros fueron realizados por los inquisidores. Cabe añadir a aquellos que murieron debido al trato infligido durante la detención, asimismo, a aquellos que fueron linchados tras ser sospechosos de brujería, al margen de cualquier proceso formal y por lo tanto no fueron debidamente registrados. El libro medieval Martillo de los Brujos, manual de la Inquisición aparecido entre 1485 y 1486, habla de la crueldad y peligrosidad de las brujas y explica. Las brujas de la clase superior engullen y devoran a los niños de la propia especie, conjuran y suscitan el granizo, las tormentas y las tempestades, provocan la esterilidad en las personas, son capaces de embrujar a los jueces y presidentes de los tribunales, inspirar odio y amor de satinados, pueden matar a personas y animales por otros varios procedimientos, saben concitar los poderes informales para provocar la impotencia en los matrimonios o tornarlos infecundos. La Inquisición actuaba basada en las supuestas pruebas ofrecidas por los testigos, quienes estaban seguros de la condición de brujas de las acusadas. Pero esto no era más que una histeria masiva y una sugestión colectiva, sumada a una religión que estaba perdiendo fuerzas y aprovechó el momento, lo que provocó que cientos de miles de hombres, mujeres y niños murieran a la hoguera, acusados de brujería. En el 2004, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los tenues días donde la iglesia legalizó la matanza masiva de personas a nombre de Dios. La mayoría mujeres, lo lamentable del caso es que estos fraudes aún se viven en países como la India y en varios lugares de Latinoamérica y África. Solo para tener un ejemplo, en 2017, 479 mujeres fueron asesinadas en Tanzania por linchamiento o incineración, acusadas de ser brujas. Eso es todo por hoy, gracias por ver este video. Si te gustó, puedes darle me gusta y a compartir. Si quieres ver más contenidos, igual a este, puedes suscribirte a este canal. Si entiendes que tienes algo que aportar, por favor, deja tu comentario en la caja de comentarios. Soy Emilio Yang y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!